¡Buenos días! Hoy vamos a hacer una empanada de bonito y estos son los ingredientes 2 masas de hojaldre tomate frito casero pimiento rojo 2 huevos cocidos 1 huevo crudo 1 cebolla y 250 gramos de bonito en escabeche lo primero que vamos a hacer va a ser a precalentar el horno para que vaya cogiendo temperatura vamos a empezar en la sartén a freír la cebolla que es lo único que tengo crudo aquí porque el pimiento rojo es de asadilla que le tengo en frascos y entonces está ya asado nada más que darle una vueltecita luego cuando esté la cebolla el tomate frito este es muy bueno casero hoy no tengo yo del que hago yo entonces voy a echar este que es muy bueno también las masas de hojaldre no son de empanada porque me gustan más de para mí de hojaldre más que la de empanada entonces voy a poner esta hoy y los huevos cocidos lo vamos a picar todo y lo vamos a echar todo junto cuando ya esté frío la cebollita y el tomate y el pimiento añadimos el bonito y el huevo cocido todo mezcladito hacemos una masa y para rellenar la empanada aquí ya tenemos el pimiento la cebollita y el tomate que ya hemos hecho como un pistito os tengo que decir que la marca esta de ida que es muy buena también viene pisto y entonces ya viene el tomate el pimiento y la cebolla por si no queréis hacerlo vosotros para no entreteneros compráis el bote de pisto de esta marca porque es que sale muy bueno y ya solamente esto le añadís los huevos y el bonito ya está es decir que es mucho más cómodo por si lo queréis comprar ya hecho ahora vamos a echar el bonito y los huevecitos aquí a la masita bueno aquí tenemos ya la masa estirada y vamos a echar todo lo de la masita que tenemos la vamos a extender bien por toda la superficie bueno pues ya está extendida toda la masa procurar que no llegue mucho hacia la punta porque ahora hay que poner la otra encima y darle la y doblarlo para arriba y no para que no se salga entonces hay que dejar pues un poquito ¿lo veis? esta misma empanada también la podéis hacer pues con sardinitas en vez de bonito pues con sardinitas con mejillones con carne también la rehogáis la carne primero bueno con anchoa yo que sé con lo que queráis las empanadas se pueden hacer de jamón york y queso eso la podéis hacer de lo que más os guste ahora vamos a poner la otra capita encima bueno ya la hemos cerrado las puntas las podéis hacer o doblando las dos capas de hojaldre o con un tenedor incluso lo podéis hacer así igual que hacéis las empanadillas de toda la vida también para si os quede selladito y si no pues lo voy dando la vueltecita esto no va girando haciendo así con las dos puntitas y ya está bueno ahora lo vamos a pinchar un poquito todo el hojaldre hay que se levanta bien para que no reviente y ahora vamos a dar con la brochita y el huevecito le vamos a dar así con la clara de huevo o con el huevo entero o que veis le da brillito le da un color muy bonito a huevo cuando está hecha lo voy dando así y al mismo tiempo va sellando todo como un pegamento para que me entendáis también vale para para pegarlo bueno pues ya está esto ya como el horno ya lo tenemos precalentado voy ya nada más que meterla hasta que hojaldre esté hecho va a ser nada en un cuarto de hora está hecha vamos a meterla al horno bueno aquí está la empanada mirad que buena queda este papel que lleva es vegetal este es el que viene con la misma masa le podéis aprovechar y así no mancha la fuente ahora vamos a dejar enfriar mirad que buena está se ha abierto un poquito por aquí todo que es buena bueno venga os animo a hacerla y que os aproveche está me ha me ha thought me ha un poquito y no mirad que quale yo voy a la que